Siempre estoy Pensando en ti, amor, acá distante No puedo ya de mí, ven y arrancarte No sé qué hacer para poder de ti Y olvidarme Sé que nunca podré Y olvidarme No te olvidaré Siempre te recordaré Y aquí en mi corazón siempre está Y aunque el amo estés Te recordaré Y siempre en mi mente Te llevaré No te olvidaré Siempre te recordaré Y aquí en mi corazón siempre está 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.